La pensión cartagénera está situada en el centro de Madrid, a solo 200 metros de la Puerta del Sol. Ofrece conexión wifi gratuita y servicio de recepción las 24 horas. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, suelo de baldosa, televisión de pantalla plana, calefacción, balcón y escritorio. El baño privado cuenta con bañera y artículos de aseo. En las inmediaciones hay muchas tiendas, bares y restaurantes. El Museo del Prado está situado a menos de 10 minutos a pie, cerca del cartagénera y aparcamiento público disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.